El juez Baltasar Garzón acaba de ser condenado por tratar de desenmascarar la corrupción y los robos que un puñado de hijos del franquismo ha cometido contra el pueblo español. Además de esta primera causa, este magistrado está siendo perseguido por haber trabajado en la búsqueda de la verdad de los miles de crímenes cometidos por el caudillo y sus secuaces, verdad silenciada y ocultada durante décadas. Sin olvidar que ese mismo juez es quien ordenó el arresto del tirano Pinochet en Londres y quien lo mantuvo en detención por casi dos años. Todo ello era demasiado para los herederos de la sangrienta tiranía franquista, amigos del fascismo chileno y argentino. Había que hacerlo callar, había que sancionar el imperioso anhelo de verdad, el irrefrenable deseo de justicia que el trabajo de Garzón parecía representar. La Asociación de Cisioneros Políticos Chilenos, presidente de Francia, declara su total repudio a esta parodia de justicia de la magistratura española. No se trata de la defensa de un hombre ni de un magistrado, se trata de la defensa estricta de principios que para nosotros constituyen la base de nuestra acción, la verdad, la justicia y la memoria. De lo que estamos hablando es de lucha contra la impunidad, de combate contra el silencio y la complicidad pasiva y activa de jueces y aparatos del Estado. Casi 80 años después del golpe militar que dio comienzo a la guerra de España y muchas décadas después del término de la dictadura franquista, sus herederos siguen haciendo y deshaciendo con las leyes y con la justicia de ese país. Casi tres generaciones después siguen abusando de un poder ahora intacto, imponiendo dictámenes de jueces corruptos e ideológicamente comprometidos, aplicando la violencia que siempre han utilizado contra el doble español. En una época en la que la humanidad ya no admite resignada ni genocidios ni masacres de poblaciones civiles ni limpiezas étnicas, en una época en la que ya no es aceptable la complicidad pasiva frente a crímenes de masas ni impunidad de fechorías cometidas en nombre de la razón de Estado, justamente en esta época el aparato judicial español condena un trabajo en pos de la verdad y de la justicia. ¿Qué hacer cuando la fuerza se impone a la razón? ¿Cuando el silencio de la impunidad se vuelve la moneda corriente necesaria para conservar lo que llaman una democracia apaciguada? Luchar, resistir, no cejar un segundo en nuestro combate. Muchas gracias. Y viva fuerza a todos.